Homenaje a las compositoras mexicanas. He preparado esta conferencia para todos ustedes sobre nuestras compositoras mexicanas, porque es realmente frustrante que en nuestro país haya poca información sobre nuestros músicos, tanto del pasado como del presente mismo, y estén en el olvido. Desafortunadamente, no es solo sintomático de la música, también del arte en general, el cine, el teatro, y de todas las actividades realizadas en nuestro país. Tenemos un gran listado de compositores mexicanos del siglo XIX, y tristemente hay poco acceso a sus obras. Dentro de este listado hay un gran número de compositoras y compositores que lamentablemente no se conocen. Hoy en día apenas se está abordando el tema de las compositoras, y no es gracias a nosotros como mexicanos, sino a otras instituciones fuera de nuestro país. Desde el siglo XVI, las mujeres mexicanas ya estaban haciendo música, una tradición que hasta la fecha se sostiene en las raíces que cantantes pop rescatan, y que tuvo un fuerte auge desde los conventos del Virreinato, pasando por María Garfias y Consuelo Velázquez. Es la criolla Juana de Santa Catarina del siglo XVI, considerada una niña prodigio y creadora de obras vocales, una de las primeras compositoras de música mexicana. Pero es Sor Juana Inés de la Cruz, la gran musa del Virreinato, compositora de obras religiosas y profanas. Ella tocaba el clavicordio, el arpa y la vigüela. Escribió un tratado de teoría musical, el Caracol. Este tratado musical es una obra que representa la plenitud de madurez, y fue tan alabado en la época en la que la dio a conocer. Lamentablemente se encuentra perdida la obra. Lo que sí podemos celebrar en este siglo XXI es que la relación de ella con la música siempre fue latente, y otras creaciones de ella nos permiten palparlo. Se dice que fue en 1676 cuando escribió sus primeros villancicos, y los hizo durante 16 años. Ella estudió música con dos maestros de capilla. En el convento de San Jerónimo había un ensamble instrumental en donde Sor Juana participaba con especial placer. Ella tenía una gran colección de instrumentos musicales. Sor Juana compuso 12 villancicos religiosos, entre ellos destaca el tono a seis voces a la purificación de Nuestra Señora y Niña de los Cielos. Escucharemos un extracto de un villancico de Sor Juana llamado a este edificio célebre. Sor Juana y Niña de los Cielos Sor Juana y Niña de los Cielos Para principios del siglo XVIII, México ya contaba con una escuela de música especial para mujeres, el convento de San Miguel de Belén. Una de sus normas era que ninguna de las niñas puede ser religiosa sin tener tres habilidades distintas de voz e instrumentos, exceptuando el caso de crearse una organista. Tan solo en los primeros seis años de esta institución salieron 20 profesas de música. A fines del siglo XIX resaltan varias compositoras como la precoz María Garfias, quien a los 13 años compuso Dios salve a la nación para orquesta de efervescencia patria y favorita del público, así como su célebre himno a Ignacio Zaragoza. Lamentablemente solo se conocen estas dos obras de ella. Haciendo un paréntesis, si queremos conocer a un compositor más a fondo, tanto su personalidad y cómo va evolucionando a lo largo de su carrera, tendríamos que conocer su obra completa. Como le ha pasado a nuestros compositores mexicanos. Un claro ejemplo es el Huapango de José Pablo Moncayo. Este compositor escribió alrededor de 38 obras, entre ellas, Tierra de Temporal, Cumbres, Bosques, Tenavari, todas para orquesta sinfónica. Por nombrar algunas, y lamentablemente solo se toca el Huapango. Esto nos hace caer en una monotonía cultural de escuchar las mismas obras, año tras año, cuando la música es infinita. Es por ello que la cultura de nuestro país ha ido decayendo y no va evolucionando en el arte en general. María Garfias fue actriz, cantante, compositora, pianista, y la primera compositora con obra publicada en México. Hay un libro que habla sobre esta compositora titulado Una fugaz presencia de la música mexicana, decimonónica del musicólogo Fernando Carrasco Vázquez. Él se dio a la tarea de realizar este trabajo para revalorar a esta mujer. De ella escucharemos Dios salve a la nación para piano y voz. Dios salve a la nación para piano y voz. Dios salve a la nación para piano y voz. Pocos músicos mexicanos han alcanzado el nivel de fama internacional que en su época logró la superdotada cantante y compositora Ángela Peralta, quien a sus 20 años ya había conquistado los escenarios europeos. Su historia y su trabajo aún inspiran y enorgullecen a quienes los conocemos, y su nombre adorna un sinfín de teatros y salas de conciertos en todo el país, incluido el hermoso Teatro al Aire Libre Ángela Peralta en Polanco. Desde que ella era pequeña, se caracterizó por su trabajo y constancia, fundadora de sus propias compañías operísticas. Su talento inspiró a muchos. Como compositora hizo valses y mazurcas y estrenó la primera ópera mexicana de carácter nacional, Guatemocin, de Aniceta Ortega. De las varias épocas que Ángela pasó en Europa, ella volvió a México en 1877 para hacer una gira por el país. Mientras se presentaba en Mazatlán, la artista contrajo la fiebre amarilla y lamentablemente murió a los 38 años. Algunas de las composiciones más conocidas son Un recuerdo de mi patria, Nostalgia, Amor a México, Pensando en ti y Margarita. De ella escucharemos con la Orquesta de Querétaro, Galop, México. La Orquesta de Querétaro La Orquesta de Querétaro A principios del siglo XX, la canción vernácula atrae mucho a las mujeres. Un ejemplo es María Teresa Lara, hermana chica de Agustín Lara. Tuvo reconocimiento como compositora de canciones, Como me dejaste, pero es sin embargo María Greber, la primera mexicana en alcanzar éxito profesional tanto en música popular como de concierto. Su primera canción, A una ola, compuesta a los 18 años, vendió más de 3 millones de copias. Cuenta con más de 800 canciones, entre ellas una de sus más tocadas es Júrame. Compuso música de concierto y película y fue directora de orquesta. De ella escucharemos un extracto de A una ola. A una ola, compuesta a los 18 años, vendió más de 4 millones de copias. A una ola, compuesta a los 18 años, vendió más de 4 millones de copias. A una ola, compuesta a los 18 años, vendió más de 4 millones de copias. Conzuelo Velázquez, nacida en Zapotlán, Jalisco, que a muy temprana edad demostró grandes aptitudes por la música. Es considerada la más grande compositora de boleros mexicanos. Fue una gran concertista de piano. Debutó con la Orquesta Sinfónica Nacional y la Filarmónica de la UNAM. Sus primeras composiciones fueron de naturaleza romántica. Participó como compositora en diferentes filmes mexicanos. Su éxito más conocido, Bésame Mucho, bolero compuesto cuando solo tenía 16 años, convirtiéndose en su carta de presentación. Fue interpretado por cientos de artistas alrededor del mundo. Sus primeras composiciones fueron No me pidas nunca, Pasional y Déjame quererte, de naturaleza romántica. Luego surgieron otras canciones como Amar y vivir, Verdad amarga, Franqueza, Cachito, Que seas feliz, Bonita y yo no fui. De ella escucharemos, interpretado por su propia autora, con una gran introducción al piano, la versión original, que estoy segura que no la han escuchado ustedes. Verla a ella tocando al piano como lo que es una gran pianista es bellísimo. Escuchemos Bésame Mucho. Gracias por ver el video. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Es la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte de él. Beethoven, Mozart, Bach o Wagner son algunos de los compositores que siempre están en boca del público cuando se habla de música clásica. Su obra ha trascendido durante siglos. Son hombres reconocidos tanto por aficionados como por aquellos a quienes solo les suena su nombre. La realidad es que existen muchísimas compositoras en el mundo. Oyendo detenidamente Radio UNAM y Opus 94, que son algunas de las radiofusoras que ponen música de este género, escucharemos el 99% de compositores masculinos y quizás se escuche una vez al mes algo de alguna compositora de este género. Algunas compositoras opinan que ante una hermosa partitura no debería de existir discriminación alguna y es lamentable que en las escuelas de música en la materia de la historia de música no se les nombre y se haya ignorado la existencia misma de creadoras musicales. En mi conferencia, la música del silencio, mujeres compositoras a lo largo de la historia, doy testimonio de la existencia de todas estas creadoras de música. Les hablaré de algunas compositoras que existen en nuestro país de este género musical. Logré encontrar alrededor de 20 compositoras mexicanas. Una de ellas es Guadalupe Olmedo, quien fue la primera mujer en graduarse en el Conservatorio Nacional de Música. Poco se sabe de esta compositora de música clásica que vivió en el siglo XIX en medio del caos nacional y del machismo que brillaba en todos los círculos sociales, económicos y culturales. En esa época se acostumbraba que las chicas de las clases sociales altas fueran instruidas en una serie de actividades artísticas, sin que nadie realmente esperara nada de ellas. Guadalupe aprendió a tocar el piano. A los 12 años, el emperador Maximiliano la invitó a tocar en Palacio Nacional. Fue durante su adolescencia cuando conoció a Melesio Morales, uno de los grandes compositores mexicanos del siglo XIX. Conocido por su ópera Hildel Gonda. Morales no solo fue maestro de la joven, sino que se casó con ella. Fue su principal promotor para que ella se convirtiera en la primera mujer en graduarse en el Conservatorio Nacional de Música. Ella presentó 15 obras para acreditar su examen profesional como compositora. La orquesta de Pachuca, el año pasado, hizo un rescate de una de sus obras, gracias a que el director escuchó mi conferencia y se interesó en editar, grabar y estrenar en la temporada la obra de esta compositora, que es la Obertura Luisa. Esto me dio mucho gusto, ya que en ese mismo programa también se tocó la Obertura Fausto de la compositora romántica alemana Emily Mayer. Escucharemos un extracto del estreno de la Obertura Luisa con la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Estado de Hidalgo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 A partir de los seis años tomó clase de piano con su tía paterna a los nueve años inició sus estudios en el conservatorio nacional de música en donde se graduó posteriormente sigue su perfeccionamiento pianistico con varios maestros entre ellos Guadalupe Parrondo José Sandoval Manuel de la Flor su estancia en Alemania en los años 80 fue fundamental en su carrera ya que perteneció a un grupo de compositores, entre ellos Tomás Brücher y Diego Feinstein, quien fue su tutor y profesor. Estuvo también en el taller de composición Carlos Chávez, iniciando sus estudios de composición con Mario Lavista y Héctor Quintanar. Ha sido becaria del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México. En el año 2008 fue creadora del reconocimiento nacional Cuatlicue, otrogado por el colectivo de mujeres en la música. Ha participado como pianista y compositora en festivales relevantes en Francia, Italia, Alemania y Bélgica. Y ha recibido encargos de composición de artistas de reconocido prestigio nacional e internacional. De ella escucharemos un extracto de su obra Quetzalcóatl para orquesta y coro. 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 Lamentablemente no puedo hablar de la historia de todas estas compositoras. Les hablaré de una compositora moreliana con la que tengo contacto últimamente. Me interesó mucho su obra. Ella es Almacira Contreras. Compositora y pedagoga en Morelia, formó parte de la primera generación de licenciaturas musicales surgida tras la profunda reestructuración académica emprendida por el maestro Gerardo Cárdenas en el Conservatorio Las Rosas. En 1995 obtiene el título de licenciatura en música con la especialidad de composición musical con la máxima calificación del jurado. Distinguidos músicos conjuraron su enseñanza durante su formación académica. Su catálogo de obras abarca música de cámara, música coral, orquestal y música para instrumentos solistas. Ella elaboró 16 métodos de iniciación musical infantil y ha grabado un disco compacto magnífico. Actualmente comparte su tiempo entre la composición, la docencia y la dirección académica del Colegio Musicum, institución de iniciativa privada creada como respuesta a la sociedad actual. Cabe mencionar que ella tiene una obra para viola y piano llamado Tres Historias Atlantes. También tiene otra obra para cuarteto de cuerdas que se llama El Valle de la Esperanza. Pero de ella escucharemos su concierto para piano y orquesta tocado por ella misma. El Valle de la Esperanza El Valle de la Esperanza El Valle de la Esperanza Tengo que platicar que yo vengo de una familia de músicos. Mi padre fue primer corno en la Orquesta Sinfónica Nacional y le dio a la familia una educación musical. Tengo una hermana que también toca el violín y la viola. Mi hermano menor es biólogo y toca el bajo eléctrico, además de componer y tener un grupo de rock metal. Y mi hermano, el mayor, es cornista y un gran compositor. Yo toco también el violín y mi especialidad es la viola. Pero también me gusta la composición, aunque no hice la carrera de compositora. Por lo que para cerrar esta conferencia, les quiero compartir el tercer movimiento de una obra mía llamada El Espiral, que es para viola, solista, cuerdas, percusiones y efectos. Este movimiento se llama la semilla encantada. Representa la magia del nacimiento de una nueva vida y la energía que hay alrededor para que esa vida surja al exterior. En algunos lugares se hacen rituales para que las semillas den frutos y crezcan grandes árboles frondosos. Estos rituales los hacen generalmente con tambores, con música alegre, como una ofrenda a la Pachamama. Así como los encantadores de serpientes hacen sonar su música para que la serpiente salga, represento esta música con tambores y música oriental. Escucharemos un extracto de la semilla encantada con las percusiones de la Filarmónica de la Ciudad de México con la violista Felisa Hernández. La Filarmónica de la Ciudad de México 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 La Filarmónica de la Ciudad de México